Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta inauguración de la formación de Líderes Digitales II. Bueno, nos hemos presentado antes mi compañera Olga Berrios y yo, pero para los que acabáis de llegar, pues yo soy Silvia Muñoz, soy la responsable de empleo y mi compañera Olga Berrios, responsable de accesibilidad. Y bueno, vamos a empezar con la inauguración de esta formación. Os vamos a empezar contando qué es lo que queremos realizando esta formación. Lo primero, agradeceros que estéis participando y que os hayáis animado a hacer la formación, que ya veréis que va a ser interesante, pero es larga y creemos que vais a aprender un montón. Entonces, lo que queremos es formar a personas con discapacidad intelectual. Vamos a aprender sobre lo que vamos a aprender es sobre tecnología, pero relacionada con el empleo. Y el objetivo es que al final podáis conseguir un puesto de trabajo, daros formación para que se os facilite el acceso al empleo. Bueno, deciros que teníamos el cálculo de que fueran 140 personas las que hicieran este curso y os habéis inscrito ya nada más y nada menos que 246. Así que está siendo un éxito, ¿no? Y por eso también, bueno, pues compartir un poco la alegría. Deciros también que aquí están conectadas también personas de apoyo de las personas con discapacidad y las y los profesores, que son de siete comunidades autónomas diferentes. Y aquí tenéis las siete comunidades autónomas que vais a estar participando en esta formación. Sois personas de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, La Rioja, Madrid y de la región de Murcia. Y bueno, para dar paso, para realizar la inauguración, hoy contamos con la presencia de Bosco Aranguren, que él es el padrino de este proyecto desde Fundación Vodafone y también estuvo participando como padrino en la anterior edición de Líderes Digitales. Y bueno, pues nada, agradecer a Bosco su participación y te damos paso. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Y siento que no he podido incorporar antes. Segundo año que estoy con vosotros y segundo año que lo hago absolutamente encantado, porque para mí esto es importante. Me da mucha alegría ver que habéis conseguido reventar ese hito que os habéis marcado en cuanto al número de personas inscritas. Ah, ya veis. ¿Ahora me oís? Sí, perdona. Vale. Entonces, lo que decía es que enhorabuena por ese hito de ser tantos los que estáis participando en esta edición, ¿no? Yo os voy a robar 15 minutos para contaros varias cosas. Voy a compartir mi pantalla, decidme si la veis, ¿vale? Ah, me tenéis que autorizar, si no, no voy a poder. Todavía no puedo. Ahora. ¿Qué tal? No, me deja. A ver. Perdonad, que es lo que tiene en directo. Un segundo, que estoy teniendo problemas, pero si no, os lo voy contando. Vale, no me deja actualizar esto, porque si no tendría que reiniciar el ordenador y no es cuestión. Pues os voy contando un poco lo que os quería transmitir. Lo primero, yo soy, y creo que no soy el único, yo soy por naturaleza optimista, ¿no? Creo que el optimismo es una actitud frente a la vida y a vosotros os ha pasado. El día que estáis enfados, levantáis con un mal pie, a que transmitís que estáis gruñones, ¿no? Pues de la misma manera, cuando te levantas y eres feliz, con una sonrisa, con el tono de voz, pues también transmites ese optimismo. No hay que confundir el optimismo con ser inocente. Yo sí creo que vivimos un mundo mejor, pero lo creo porque tengo muchos datos que me hacen pensar que efectivamente estamos en un mundo mejor. Fijaros, hace 100 años, 9 de cada 10 personas en el mundo vivían por debajo del umbral de pobreza. Actualmente, solo uno de cada 10. Imaginaros lo que se ha evolucionado esto en 100 años y eso es lo que me hace pensar que estamos viviendo en un mundo mejor. En paralelo, la esperanza de vida, es decir, el número de años que cada uno de nosotros vamos a vivir, se ha multiplicado por dos, se ha duplicado en los últimos 100 años. Y esto también me lleva a pensar que estamos avanzando mucho como sociedad, como mundo, ¿no? La mortalidad infantil, aquellos niños que morían antes por debajo, pues en estado de lactancia, se ha dividido en 20, que es una barbaridad. Y esto es porque, lógicamente, la medicina, la tecnología ha ayudado mucho a que estos datos cada vez sean menores. Y, por último, y algo que nos preocupaba, es decir, oye, pues si estamos viviendo más y cada vez somos más en este planeta, ¿qué va a pasar a nivel de comida, de temas básicos? Pues bueno, gracias una vez más a la tecnología, lo que vemos, por ejemplo, es que la producción de cereales en el mundo se ha incrementado un 200% y no ha sido porque hemos cultivado mucho más, sino porque lo hemos hecho de manera mucho más eficiente. Pero también yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que todo esto ha sido posible gracias a la tecnología. Y en los últimos años ha habido una revolución a nivel de tecnología, ¿no? Y esta revolución a nivel de tecnología se basa en conectividad, se basa en esto. La potencia que tenemos cada uno de nosotros simplemente con un teléfono móvil, pues hace 20 años, para tener algo mucho más limitado a nivel de funcionalidades, necesitaríamos una sala entera, ¿no?, de ordenadores para poder conseguir lo que hoy somos capaces de hacer con un único dispositivo móvil. Y fijaros cómo ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos, de comprar de manera claramente sustancial, ¿no? Y esa es la gran revolución. Por eso estamos aquí. Internet en el mundo, para que lo sepáis, ya hay casi 4.720 millones de personas que tienen acceso a Internet. Y esto significa que el 60,1% del total de población del mundo ya puede tener acceso a Internet. El último año, y gracias a la pandemia, pues esto se ha incrementado en una barbaridad. El último año, y lo compartieron el año pasado, que estábamos ya superando el 50%, pero el último año se ha incrementado ese porcentaje en un 7,6%. Y el uso que hacemos de Internet, dispositivos móviles o de los ordenadores, ha ido incrementándose hasta casi una media de 7 horas. Y a nivel de accesos, casi todo lo hacemos a través del dispositivo móvil. Esa es la foto, ¿no? En ese sentido, pues estamos en una mejor situación. Y también nos lleva a plantearnos que podemos ser optimistas en ese sentido. Pero aquí la pregunta es, vale, tenemos todos esos números. Yo, es verdad que puedo acceder a través de mi dispositivo móvil, pero la pregunta, y es por lo que nos tienes que ayudar, es, ¿realmente tenemos todo acceso? ¿Qué significa, o qué quiero transmitiros con esto? Porque tú tengas conexión a Internet, si lo que encuentras no está en línea con tus capacidades, tienes dificultad para leer tamaño de las letras, tienes dificultad para identificar las imágenes, realmente es un acceso que no es válido. Y este es el rol que os estamos pidiendo. Para eso se os va a formar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos nuestras páginas web, ¿no? Y os estoy hablando desde el lado de Vodafone, pues generalmente a nivel de desarrollo tenemos equipos que no pueden tener en cuenta todo el scope de distintas limitaciones que puede tener un usuario, ¿no? Necesitamos que haya una voz como Pepito Grillo que nos recuerde constantemente que si no somos capaces de pensar en todos y cada uno de nosotros, pues probablemente nos dejaríamos a mucha gente sin tener realmente acceso o poder experimentar pues da la potencia que podemos dar a través de conexión, de conectividad e Internet. Fijaros los números. El número, el riesgo que tenemos, el riesgo que tenemos de dejar gente fuera es de mil millones de personas en el mundo que podrían verse afectados si nosotros no hacemos bien el diseño de nuestros activos digitales para que todos tenemos acceso. Y eso es una misión que tiene muchísimo valor y es fundamental para todos nosotros. Es lo que se os va a formar para que nos recordáis constantemente que tenemos que pensar también con esa amplitud de miras. y era lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta para mí. Podemos abrir un turno de preguntas. Muchísimas gracias, lo primero, Bosco, por tu exposición. Y si alguno queréis aprovechar que está aquí Bosco, que es de Fundación de Vodafone y de Vodafone España, que es una de las mayores empresas y mayores organizaciones que se dedica a la tecnología y a la telefonía. Si queréis hacerle alguna pregunta, aprovechad ahora, abrimos micrófono. Quien quiera. Hola, Bosco, ¿qué tal? Soy Laura. Hola, Laura, yo muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, soy de Casa San Juan, bien. Quiero decirte que gracias a las tecnologías ya sabemos cosas, ¿no? Por ejemplo, la tele, la radio, el ordenador, el micrófono. Así nos enteramos de la vida, no solo por comer. Como has dicho tú, de la tecnología, que si no, no sabemos cosas de la tecnología vivo. ¿Verdad? Claro, sí, la tecnología. Y la internet, cosas de esas, ¿no? Eso es. Como ahora. Sí, Laura, efectivamente, yo creo que tienes un buen punto. La tecnología nos ha... Toma. Nos ha permitido avanzar mucho, ¿no? Y fijar un poco... Claro, piénsale ahora lo que haces todos los días, ¿no? Y cuántas de esas cosas las haces gracias a la tecnología. Hola. Hola. Soy Miguel, de Arpautismo Rioja. Hola, Miguel. De la Rioja, sí. La pregunta es, bueno, me gusta mucho la tecnología, estoy viviendo mucho... Me encanta un montón. Y la cosa es que, bueno, la necesidad de, por ejemplo, ahora, por ejemplo, de juegos que estoy viendo de móvil, poder usarlo a través de un ordenador y eso es lo que va a hacer. Impresiona. Como juegos de móvil, que no pienses que vayas a tener un ordenador, de repente tengas un ordenador. Totalmente. Y ya verás lo que viene, Miguel. En ese sentido, estamos trabajando para que la experiencia cada vez sea mejor y ya la hagamos a través de realidad virtual. Eso es lo que está por venir. Y ahí también necesitaremos profesionales que nos ayuden a entender a nivel de accesibilidad cómo tenemos que diseñar todo esto. Así que contamos contigo, Miguel, también. Si te gustan los juegos, nos vas a ayudar mucho. Vale. Qué guay. Bueno. Teresa, tenías la mano levantada. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí. No. Lo de... Ahora tenemos internet, podemos hacer de todo, mirarlo todo, como YouTube y todo eso. Y a mí me gustaría ser creadora de juegos para emprender y todo eso. Pero hacer juegos como educativos y todo eso. y para que los niños aprendan y las letras, los colores y todo eso. Pues nada, pues bienvenida. Efectivamente, una de las... Si os fijáis, una de las grandes cosas que viene o que trae Internet consigo es que todos podamos tener acceso a esa educación. Y aquí estamos pensando, pues en España, que es un país pues donde tenemos pues un nivel de educación bastante bueno, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, lo que puede pasar en África, donde un niño puede estar... Tiene que andar horas y horas para llegar a una escuela, ¿no? Y esto le va a abrir un mundo de posibilidades. Y una vez dentro de ese mismo mundo de posibilidades, tenemos que darnos cuenta que cada niño es distinto y que las necesidades que pueden tener son distintas. La forma de educar a través del juego es algo que tiene muchísimos resultados porque unes aprendizaje con algo emocional y además es lúdico, te apetece seguir con lo cual, Teresa, si ese es tu interés, te animo a que apuestes por ello. Que hay necesidad de efectivamente tener este tipo de educación a través de activos digitales. Sí, y para apoyar a los niños que están en África yo les ayudaría para que puedan tener educación y puedan estudiar en los países de España y todo eso. Muy bien. A ver si podemos ayudarlos. A ver, para que... Bueno, aquí... ¿Tenéis alguna pregunta más para Bosco? Sí, yo me entendí y nos lo dejo con Bosco. Adelante. Ya, yo Bosco. Yo uso el internet para YouTube, algún nombre en Amazon. ¿Sabes lo tío? ¿No Bosco? No, no he entendido bien la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? No, no se me viene. Bajo la tela de nuestro mundo. Ah, sí. Yo Bosco. Yo uso Amazon, Facebook, Google, YouTube, todo. ¿Cómo se usa el internet, Boscov? ¿Y cómo se usa internet? Sí, y tienes internet, claro. ¿Cómo se usa el wifi? Es que se oye mucho eco, no te escucho bien. A ver, chicos, por favor, si te pongo el discurso. Si te pongo el discurso. ¿Para? O sea, que tú eres un usuario de muchos productos de internet, ¿no? Sí, desde YouTube. Sí, que sigamos haciendo una pregunta, señor, que es la gana. Sí, ya. Como la visita. Pues dándole a nuestro... Yo te pongo bien. Muy bien, pues yo creo que ya hemos exprimido bastante a Bosco. Si os parece, bueno, pues le damos otra vez las gracias, bueno, pues, por su participación, por su tiempo y también en general, ¿no? A la Fundación Vodafone por el apoyo a este proyecto, que sabéis que lo hacemos gracias a ellas y a ellos. Bosco, de nuevo, muchas gracias. Y si os parece, damos el paso a Enrique Galván, que ya le vemos por ahí conectado. Chavo, Bosco, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a vosotros. Y ánimo, chicos, ya veréis. Gracias. Lo que vais a aprender. Venga, hasta luego. Pues, hasta luego, Bosco. Pues, nada, damos paso a Enrique Galván, que es el director de Plena Inclusión España, también para que nos cuente él cómo ve todo este curso para formarnos en tecnología para utilizar en el empleo. Enrique, buenos días. Buenos días. Bueno, saludar a Bosco, a Alán Guren, y yo creo que darle las gracias, ¿no?, por esa función tan importante que es apadrinar, ¿no?, generar proyectos, cuidarlos, soportarlos, darle significado también en Vodafone. Yo creo que es muy importante para nosotras y nosotros que haya personas que tengan esa especial sensibilidad y acepten una función de, que se dice, es una palabra un poco rara, que es como ser prescriptores, que es gente que influye positivamente en su organización para que comprenda que esos mil millones de personas que decía Bosco, que podrían quedar fuera del ámbito digital, tienen también importancia y que hay que crear, pues, esos puentes, esos apoyos para que las personas, todas las personas podamos avanzar. Eso que hay una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como unas metas que se pone todo el planeta, todas las personas que vivimos en el mundo y dice siempre esta agenda, estos objetivos, que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, para Plena Inclusión es muy importante, muy importante, tener amigos y amigas como Vodafone y su fundación. Hay una serie de proyectos que llevamos trabajando desde hace tiempo con ellos y nos han ayudado mucho a incorporar las herramientas, eso que dicen los activos tecnológicos o digitales, pues, esas cosas, los aparatos que usamos todos los días, incorporarlos en nuestros retos para que las personas podamos estar en inclusión. Para estar en inclusión, hace muchos años, pues, era muy importante ir a la escuela, poder ir a una tienda a comprar, poder estar en los entornos de la comunidad, pero ahora también hay cosas que pasan, que pasan en el ámbito digital, que pasan en Internet, como comentabais, ¿no? Y que si no tenemos Internet, pues, no nos enteramos de las cosas, o no podemos aprender, o no podemos comprar. Y para estar en Internet, pues, hay que tener un conocimiento, hay que saber usarlo, ser responsables en ese uso, saber qué se puede hacer, saber qué no debemos hacer. Cuando uno va por la calle, siempre, pues, tiene cuidado, ¿no? Porque, bueno, pues, en general la gente es buena, pero puedes tener algún problema, alguien, pues, que te quiera quitar algo, que te quiera robar, pues, en Internet también pasan esas cosas y tenemos que cuidar de nuestras herramientas, nuestros ordenadores, nuestros móviles, para que no tengan virus, para que sepamos detectar qué es un virus o un correo que te puede generar un problema y ese no lo tienes que contestar. Es decir, que hay muchas claves donde todas y todos tenemos que aprender a utilizar nuevas herramientas y un nuevo entorno comunitario, igual que el barrio, igual que el pueblo, igual que el país, pues, ahora hay un nuevo espacio, que es el espacio digital, donde nos relacionamos. Y tiene cosas buenísimas porque te puedes relacionar con aquí que estamos todos juntos y hay personas que están en Murcia, otras personas que están en Galicia, otras que están en Castilla y León y si no fuera por el ámbito digital, pues, no podríamos comunicarnos. Pues, Vodafone, durante estos años, nos ha ido ayudando en generar proyectos para acercar la tecnología y también para acercar el empoderamiento. Y nosotros le tenemos que dar las gracias a Vodafone porque, por ejemplo, hizo un primer proyecto que se llamaba Hola Vida para utilizar las herramientas digitales para la vida, para encontrar trabajo. Luego hicimos otro también que se llamaba Me Facilita, que fue un gran proyecto donde muchas personas en toda España investigasteis cómo utilizar la tecnología para la vida en comunidad. Y a través de vuestros móviles y con QRs, pues, ibais haciendo apoyos, ibais haciendo herramientas para poder trabajar, para poder comprar, para poder vivir solos. Recuerdo, bueno, pues, que había y hay herramientas, pues, para hacer una tortilla francesa, para saber cómo se pone el lavaplatos, para cosas muy cotidianas, ¿no? O personas que no tenían comunicación verbal, que no podían hablar, como lo estoy haciendo yo ahora, pues, tenían unos comandos en los cuales podía ir a una tienda y dándole a un botón de su tablet, pues, pedían el pan y saludaban a la panadera, ¿no? Son ejemplos de cómo podemos ser cada vez más capaces de utilizar a nuestro favor las herramientas, los instrumentos digitales, ¿no? En ese sentido también, esto es una manera de ganar poder, ¿no? De empoderarnos. Las personas que tenemos la capacidad de transformar, de comprender, de utilizar estas herramientas digitales, pues, somos más poderosos. ¿Por qué? Porque podemos comprar, porque podemos ver en Netflix la última serie y decidir si veo Juego de Tronos o si veo La Casa de Papel, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Y ese empoderamiento, también Vodafone, nos ayudó a una cosa muy importante en el año 2015, que no tenía tanto que ver solamente con las cosas tecnológicas, sino que nos dejó sus instalaciones para hacer un congreso europeo de empoderamiento de personas con discapacidad intelectual que eran autorrepresentantes. Fue la primera vez que hicimos en España un gran congreso donde vinieron de toda Europa y también del mundo, ¿no? De otras partes del mundo, vinieron a España y nos dejó Vodafone sus instalaciones. O sea que llevamos mucho tiempo haciendo proyectos juntos. Y Líderes Digitales, para nosotros y nosotras, es una oportunidad muy grande. Porque lo que intentamos es que no haya brechas digitales. Y voy a intentar explicar qué es una brecha digital. Imaginaros un camino, ¿no? Por el que vamos todos los días, por ejemplo, a nuestro centro de trabajo o a ver a nuestra familia. Y de repente ese camino, porque hay un terremoto, ¿no? Se cae un trozo del camino y no podemos atravesarlo, no podemos avanzar, no podemos cruzar. Eso es una brecha, eso es un agujero. Pues en lo digital, como decía Bosco, si no creamos caminos que sean accesibles para todos y todas, habrá muchas personas que no puedan usar una televisión inteligente, que no puedan usar un móvil, que no puedan entender cómo funciona una app, una herramienta en el ámbito digital, pues para, por ejemplo, hacer cosas con el banco, ¿no? O para, a lo mejor, encontrar el camino, porque nosotros utilizamos mucho esos mapas donde en el móvil ves por dónde vas y a dónde tienes que ir, ¿no? Esas rutas. Entonces, el futuro va a estar hecho de muchas cosas del ámbito digital. Y vosotras y vosotros, como todos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que estar siempre aprendiendo. Siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que aprender cosas nuevas y muchas de ellas tienen que ser de carácter digital. Entonces, hay como que dar una serie de pasos. Uno, ser conscientes de que es muy importante. Es muy importante formarse en lo digital. Muy importante. Hay que perderle el miedo a lo digital. No tenemos que tener miedo a lo digital. Y luego, como habéis dicho, podemos contribuir. Decíais, queremos trabajar en el ámbito de crear juegos. Trabajar en el ámbito de enseñar a otras personas. Pues podemos contribuir siempre que veamos que vamos creciendo en nuestras capacidades, competencias digitales. Por eso, la palabra de líderes. Líderes significa que vamos a empujar a favor de que no haya brechas digitales. Y vamos a poder utilizar y ayudar a otros a que utilicen herramientas digitales que nos van a hacer poder estar más incluidos en la comunidad. Y al final, pues, ser más felices. Yo que os tengo que decir, que os animo a todos y todas a que aprovechéis muchísimo este curso. A que lo exprimáis, que saquéis todas las opciones para tener más competencias, para aprender, porque va a ser bueno seguro. Y también felicitaros porque decidáis hacer este curso y felicitar a vuestras organizaciones y personas de apoyo. Para que vean y aprendan lo importante que es construir oportunidades vinculadas a este espacio digital. Así que yo espero que os guste, que lo disfrutéis, que lo aprovechéis. Y seguro que nos veremos en próximos momentos, ediciones de cursos o encuentros. Y sabéis que en la Confederación estamos para ayudar y en la medida que podamos, pues, tanto Silvia, Olga, todo el equipo de la Confederación, pues, está a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Enrique. Oye, una pregunta. ¿Tienes un ratito para que te puedan consultar si tienen alguna pregunta? Fenomenal. Pues abrimos micrófonos otra vez. Si os parece, ¿tenéis alguna pregunta o un comentario para Enrique? Igual que hemos hecho antes con Bosco. Enrique Galván, ¿cuánto tiempo sería bueno utilizar el móvil? ¿A qué horas? Bueno, pues esa es una pregunta muy buena. Porque es un punto el día. Igual, tú imagínate que te preguntan a ti, ¿cuánto dulce puedes tomar? ¿No? Y tú dices, bueno, tengo que tener unos hábitos que se dicen saludables, ¿no? Saludables significan que es verdad que los móviles, las pantallas son muy positivas, tienen muchas cosas buenas, pero hay que utilizarlas con un cuidado que defienda nuestra salud. Porque también hay personas que generan unos hábitos que se llaman de adicción. Las adicciones es que necesitas y no puedes controlar tu necesidad de ver el móvil. Y dices, a ver, ¿cuánto tiempo he estado con el móvil? Y te das cuenta que en el día has estado ocho horas con el móvil. Y eso es un uso muy inadecuado porque es demasiado tiempo. Te puedes olvidar de hacer cosas importantes. Por ejemplo, de sacarle la lengua a tus compañeras y contarles chistes y hacer tonterías con ellos. Es decir, que tú el móvil puedes estar muy pegado a él, pero te pierdes otras experiencias. Entonces, lo que yo creo que hay que aprender y podéis aprender en este curso es hacer un uso saludable de las herramientas digitales. Y saber que como todo lo bueno, si nos excedemos en su uso, si abusamos, es malo. Y hay personas que tienen mayor predisposición a las adicciones. Entonces, nos tenemos que conocer y hay herramientas en el propio móvil que te dicen cuánto tiempo lo usas. Y tú lo puedes decir, yo quiero usarlo, pues mira, no debería usarlo más de dos horas y media. Y el móvil te va a decir, esta semana has usado el móvil ocho horas. Y dices, madre mía, me he pasado, me he pasado. Se ha pasado. Entonces, bueno, pues ahí es un poco cómo podemos utilizarlo de manera positiva y que nosotros controlemos al móvil y que no el móvil nos controle a nosotros. Eso a veces pasa, que estamos tan preocupados porque, a ver qué me han puesto, a ver qué me han dicho. A ver qué mensaje. Entonces, bueno, pues al final esto es sentido común. Usarlo con prudencia y si tienes dudas, preguntar a otra persona. Vale. Muchas gracias. A ti. Gracias. Es bueno saberlo. Había otra mano levantada de Teresa, pero la has bajado. No sé si ya ha resuelto, Enrique, tu duda o quieres preguntar algo. Bueno, debe ser que ya... Los compañeros de Apadis, ¿queríais decir algo? ¿Teníais la mano levantada también? Yo también tenía la mano levantada. Ah, vale. Teresa, pues perdonad que Teresa estaba de antes. Teresa, dinos, por favor. Lo de lo que nos han preguntado, eso de lo de la... ¿Cómo se llama? Eso, lo de, por ejemplo, no te pueden... Tú a internet, puedes verlo todo, ¿no? Pero si tienes como un código con tu teléfono, no te pueden acceder a tu cuenta o hackear tu cuenta, ¿no? Eso es. Ahí lo que estás comentando, Teresa, es una cosa que se llama, que es un poco feo el nombre, pero se llama así, ciberseguridad. ¿Vale? La ciberseguridad es como la defensa que tenemos para que no te hagan cosas negativas a través del internet, no se metan en tus cuentas. Hay una ciberseguridad que es de las organizaciones, es decir, el gobierno de España intenta tener una ciberseguridad de los ministerios, las empresas tienen que tener una ciberseguridad porque pueden tener problemas con sus cuentas, pero también las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que cuidar nuestra ciberseguridad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues teniendo unos hábitos de uso donde tenemos que saber bien dónde tenemos nuestros códigos de seguridad o contraseñas, las tenemos que tener bien guardadas, tenemos que revisar y de vez en cuando las tenemos que cambiar, tenemos que evitar contestar a determinados correos o mensajes de WhatsApp que dicen le ha tocado a usted un premio de cuatro coches, 17 aviones y 25 o tal. Y tú dices, mira, eso no se lo cree nadie, ¿no? Entonces yo no le voy a dar aquí a este link o a este enlace porque seguramente se van a meter en mi ordenador o me van a dar. Entonces el tema de la ciberseguridad es que tenemos que saber qué hábitos tenemos que tener para tener las cosas más o menos resguardadas, pero hay que tener una actitud también de no ser muy miedosos, ni tener mucho miedo a todo, ni no tener nada de miedo. Esa es un poco la idea. Oye, porque es que si no, vives angustiada de hoy, ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar? Pues no, vamos a intentar poner los medios, aprender a tener cuidado con nuestros aparatos y luego, bueno, pues ir viendo. Hay gente que lo que hace es que, por ejemplo, dice, pues yo no contrato antivirus porque no quiero pagar, ¿vale? Bueno, pues al final, si no tienes un buen antivirus, sabes que es como que tu casa la tienes sin la puerta de entrada. Entonces, si tú tienes una casa donde no tienes puerta, pues puede entrar cualquiera. Si no tienes un buen antivirus, pues tienes ese riesgo. Así que bueno, Teresa, yo creo que lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco y es algo que hay que incorporar en tu día a día. Gracias. A ti. Muy bien, pues estaba la mano levantada de los compañeros de Apadis. ¿Queréis preguntar algo? Sí, pues lo que yo pienso de la brecha digital, que puede ser un camino sin retorno y también podemos aportar nuevas ideas para ir mejorando la capacidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, pues lo que decís tiene mucha importancia porque la brecha digital no la resuelve un especialista que es un técnico que está en Estados Unidos en un sitio que se llama Silicon Valley. No, la brecha digital se tiene que resolver a través de la experiencia que tenéis las personas y podáis decir qué necesitáis. Porque igual que en la lectura fácil es muy importante el papel de las personas con discapacidad intelectual que hacen la validación, en plena inclusión se han desarrollado muchos proyectos donde han participado personas con discapacidad intelectual que han dado las claves, que han dado las claves, han señalado cuál es la manera mejor de resolver la brecha digital. Entonces, ahí hay un papel muy importante que tenéis de ir haciendo uso de las cosas y evaluando cómo se pueden ir mejorando. Entonces, es una tarea de todas y todos. ¿Quieres decir algo? ¿Tú, Antonio, quieres comentar algo? Sí, estamos hablando sobre lo que queremos hacer y queremos formar parte de nuestra vida y ayudar a otras personas. Eso es lo que nosotros decimos que es el empoderamiento. El empoderamiento, el liderazgo, significa que tú asumes un papel. Quiero estar en mi vida, controlar en la medida de lo posible en mi vida y quiero también que las otras personas tengan buenas vidas. Entonces, me parece una actitud, por tu parte, muy sabia, porque eso al final, también el que tiene más poder, tiene más oportunidades de ser feliz, de vivir mejor con otras personas. Raquel y Lucía, yo creo que están pidiendo desde hace tiempo... ¿Qué soy de Asido Cartagena o de Asido Murcia? ¿Qué soy de Asido Cartagena o de Asido Murcia? No te oímos. Cartagena será. Sí, porque ahí está Murcia, ¿no? Sí, buenos días. ¿Querían intervenir o no? Nos vemos, Enrique, a nadie más con la mano levantada. Esther, a lo mejor estaba con la mano levantada. ¿Podéis activar vuestros micrófonos? Buenos días. Ahí está. Esther, buenos días. Hola, buenos días. Soy Esther. Mira, mi pregunta es por qué a veces las redes sociales caen. Sin ningún motivo. Caen las redes y te puedes enganchar a ellas. ¿Por qué no se puede reactivar otra vez las cuentas? Se quedan como perdidas y está en un tiempo de volverse a conectar. Esa es mi pregunta. Bueno, si tú estás en la red social concreta y tienes una cuenta, ¿no? Donde tú ya te has dado de alta, normalmente eso queda, está pendiente de que tú lo actives. Es muy frecuente que nos olvidemos de nuestras contraseñas para volver a activar tu perfil, tu espacio, ¿no? Ahí, normalmente, hay una opción para rescatar tu contraseña en la propia red, pues Facebook o la que sea, que te ayuda a través de un link donde te va a pedir, si tú pusiste un correo, pues te mandará ese correo, una manera de activar el link, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que vais a trabajar aquí y es muy importante saber en dónde estás, ¿no? Porque, igual que tú sabes, a nivel de espacio, pues si formas parte de un club, si vas a determinados lugares en el ámbito digital, esos son espacios donde tú estás, donde has dado tus datos de identidad, donde tienes tus fotos y también tienes que cuidarlas. Tienes que ordenar un poco. Cuando estamos en casa y ordenamos el armario, si ya no lo uso, pues lo tiro. Esto se lo doy a mi tía, la de Burgos. Esto lo vendo en Wallapop. Pues igual, en los ámbitos digitales, saber dónde estamos y cómo cuidamos esos espacios. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Vale, Raquel. ¿Se puede manejar bien en Instagram? Bueno, en Instagram mis hijas se manejan fenomenal y yo regular. La utilizan muchísimo como una red de comunicación, ponen vídeos que tienen un tiempo tasado y te dicen, mira papá, mira lo que estoy haciendo. Y luego ese vídeo se borra. Entonces hay personas que les encanta Instagram. En Instagram puedes hacer tus propias historias, tu forma, qué estás haciendo en un momento determinado. Lo puedes compartir. Entonces lo que hay que ver es cómo es una persona. Hay personas que les encanta enseñar su vida y ponen fotos. Hay otras personas pues que a lo mejor son más tímidas. Entonces tú tienes que encontrar desde tu forma de ser. Hay otras personas que son mucho más artísticas, ¿no? Y les encanta tiktokear y hacer, por ejemplo, bailes o cantar o no sé qué. Entonces cada espacio, cada red, pues tiene unas características y lo importante no es que tú te adaptes a la red, sino que la red te sirva a ti para que tú seas más como tú eres. Entonces tú tienes que ver qué es lo que te apetece y cómo te apetece relacionarte con los demás. Entonces hay personas que te pueden ayudar y te pueden decir, oye, pues puedes disfrutar muchísimo en TikTok, puedes disfrutar mucho en Instagram, puedes... Creo yo, que tampoco soy muy técnico. Yo lo sé por mis hijas, básicamente, que me tienen frito. Y por el Facebook también se puede, ¿no? Claro, en el Facebook es un espacio muy de relación, muy de intercambio, donde muchas personas que tú les das acceso pueden conocer cuál es tu plan de vida, cuándo es tu cumpleaños, qué cosas son importantes. Se pueden compartir muchas noticias. Por ejemplo, el Facebook de plena inclusión es un espacio que tiene mucha actividad y hay un montón de personas, yo creo que no sé si están en torno a las 40 y tantas mil personas que están enganchadas en una comunidad. Al final es decir, oye, pues yo tengo mis amigos de Cartagena, ¿no? Tengo a mi gente de mi espacio, también tengo amigos hasta en Murcia, o sea, que puedes tener amigos de Murcia, ¿no? Y junto a eso, pues tienes un montón de amigos de plena inclusión en un Facebook global, ¿no? Entonces hay muchas herramientas y lo importante es el uso, o sea, ¿para qué te sirven? O sea, no es obligatorio estar en todas las redes, porque hay personas que se agobian y quieren estar en Facebook, quieren estar en Instagram, quieren estar en TikTok, quieren estar en Telegram, quieren estar en WhatsApp. Entonces tú tienes que decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito? Y elijo. Tienes tú, debes tener el control, decidir tú. Y no sé, pero vamos, que son opiniones que vais a ver muchas cosas con personas que saben un montón. Bueno, Enrique, estamos aquí comentando, súper contenta Silvia y yo de que ya en la primera sesión haya tantísima participación y tantas dudas y preguntas. Os queríamos pedir disculpas, porque tampoco podemos responder a todas las preguntas y charlar tanto tiempo como nos gustaría, pero la buena noticia es que hoy es la primera clase, que hay muchas más, que esto dura hasta febrero. Y sobre todo, si quieres, vamos a compartir. Bueno, lo primero, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, que os vaya súper bien, ya me contaréis. Gracias, Enrique. Y si os parece, vamos a compartir, acabamos Silvia y yo de comentaros un par de cositas más del curso y deciros que tenemos muchas más clases y podéis hacer muchas más preguntas y también enseñarnos, por qué no, cosas, ¿no? Y deciros que podéis aprovechar en esas clases tanto el chat como abrir los micros para comentar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a aprender en el curso, ¿vale? Y lo que vamos a aprender es lo que tenéis aquí. Vamos a utilizar herramientas de internet que creemos que pueden ser útiles para vuestro trabajo. ¿Por qué creemos esto? Porque hicimos una encuesta para elegir qué cosas íbamos a meter en la formación. En esa encuesta participaron, a lo mejor algunos de vosotros la hicisteis, participaron o participasteis 123 personas. Y lo que más se votó, lo que más queríais aprender era Zoom y Excel. Y bueno, eso era lo que más, pero había otros temas también. Entonces, con todo lo que salió en la encuesta, hemos preparado ocho temas. Esos ocho temas los teníais aquí en la pantalla y ya vais a poder empezar a descargar materiales. Si ya os ha llegado la contraseña del curso, si no os va a llegar en breve, no os preocupéis, ya vais a poder descargar los materiales del tema uno, que es el de uso de internet, que es el que vamos a hablar de todos estos temas de seguridad que le preguntabais a Enrique y que salían en el chat. Ahí vamos a tocarlo. Y luego también hablaremos de cómo gestionar, cómo manejar el tema del email y del calendario pensado para el trabajo. De LinkedIn, que sabéis que es una red social también muy pensada para conseguir trabajo, para tener contactos también, contactos con otras personas que te puedan ayudar en tu trabajo. Hablaremos de Word, de almacenamiento en la nube, que es eso de tener archivos siempre a mano en internet y que, por ejemplo, tú puedes enviar tu currículum a una empresa desde tu móvil. Hablaremos también de Excel, una herramienta, por ejemplo, para hacer tablas que se usa mucho en los trabajos. Aquí la usamos un montón de videoconferencias como esta, como herramientas como Zoom para reuniones, por ejemplo, que tengáis en el trabajo. Y también algo muy importante de editar imágenes, que también, por ejemplo, puede ser útil para preparar una presentación o vuestro propio currículum, ¿vale? Y enviar y conseguir más trabajo. Bueno, pues como sabéis, hoy empezamos, hoy 15 de noviembre, es el primer día, es la sesión de inauguración. Y vamos a terminar el día 17 de febrero de 2022. De modo que, como decía Olga, hay muchas preguntas, pero vamos a tener mucho tiempo para responderlas. Es decir, que hay algunas personas que no os habéis inscrito a todos los módulos, ¿vale? O sea, que no os hago bien. Cada cual hace los temas a los que se haya inscrito, ¿vale? Y también tendremos vacaciones en Navidades, ¿vale? Está todo pensado, ¿vale? Muy bien, vamos a tener 26 clases o sesiones en total. Esta es la primera, ¿vale? 18 de ellas son teóricas. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a contaros cosas, vosotras tomáis vuestros apuntes, observáis. Y luego habrá ocho para practicar lo que os hemos contado en las clases teóricas. Esas ocho clases prácticas las haremos en grupos pequeños para asegurar que podéis practicar todo lo que hemos visto. Un segundito, vamos con las dudas al final. Os hemos hablado antes de Líderes Digitales I. Líderes Digitales I fue una formación que se hizo el año pasado y participaron 370 personas. En esa formación, de lo que se hablaba principalmente, era de accesibilidad cognitiva. Y en lo que se formaba era a personas para que validaran páginas web y para que hicieran validaciones de lectura fácil por internet. Sabéis que la lectura fácil necesita que sea validada por personas con discapacidad intelectual u otras personas que pueden tener problemas para la comprensión de la lectura y que en los últimos años está siendo una opción de empleo para cada vez más personas. Y por eso se dio esta formación. Y luego bueno deciros que aparte de esta formación estamos buscando dinero, estamos buscando financiación, apoyo de administraciones, por ejemplo, para poder repetir esta formación por gente que le interese que se haya quedado fuera y así poder repetirla que más personas la hagan. Y bueno, ¿qué es lo próximo que tenéis que saber? Pues lo siguiente que tenéis que saber es que la siguiente clase la vais a tener el miércoles 17 de noviembre, este miércoles, que es a las 11 y media de la mañana. Y que en esa formación vamos a empezar con el tema 1, ¿no? Y en ese tema 1 vamos a hablar sobre internet. Las compañeras de plena incluso en Asturias van a ser las que se encarguen de hacer esa formación. Ellas han escrito todos los materiales y van a ser quienes os den la formación. Y como comentábamos, vais a tener las sesiones por Zoom, pero luego vais a tener la plataforma de formación online, que es lo que decía Olga, que ya tendréis el acceso y si no lo vais a tener ya. Y en esa plataforma de formación vais a poder tener todos los materiales que vayáis dando en los cursos, ¿vale? De manera que si dices, ay, no me he guardado la presentación, ¿qué pasa ahora? No pasa nada, la vais a tener aquí, ¿vale? Vale. Muy bien, cuando tengáis, si no lo tenéis ya, pero cuando tengáis el acceso, ahí lo que también podéis hacer es, por ejemplo, descargar el calendario del curso, que yo os recomendaría que lo hagáis y que apuntéis en vuestro calendario todas las fechas de todas las clases, su hora, etc. Lo que estáis viendo en pantalla es como una foto de cómo está ahora mismo esa web, esa plataforma de formación que ya mismo, si no os ha llegado, llegará la contraseña. Y ahí es donde pone calendario del curso. Pincháis, os descargáis el archivo, es un archivo que podéis imprimir o tener ahí en vuestra casa, en vuestra habitación o donde queráis y apuntéis las fechas. Y luego también tendréis el enlace de Zoom, que es el mismo para todas las sesiones, solo para las teóricas, ¿vale? Las clases prácticas, vuestra profe y vuestro profe os mandará el enlace porque serán enlaces diferentes, ¿vale? Para que no liarnos. Y aquí tenéis una captura de pantalla para que sepáis si el calendario tiene este aspecto, ¿vale? Es más largo porque llega hasta febrero, pero bueno, tendremos clases normalmente los lunes, los miércoles y algunos jueves, ¿vale? Y será siempre, en principio, las teóricas a las once y media y las prácticas dependen, ¿vale? Os comentarán desde vuestra federación, vuestra profe, cuál será la hora porque tendréis grupos diferentes, ¿vale? Como somos tantísima gente que tenemos que dividirnos. Una cosa importante del calendario, para cuando lo veáis, es que las sesiones que están en blanco son las teorías y las verdes lo pone, ¿vale? Pero la verde es la práctica, ¿vale? Muy bien, y yo creo que ya más o menos estaba todo. Os queríamos contar esto porque es importante acabar a nuestra hora justo 12.31 por si alguien se tiene que marchar. De todas formas, como sabéis, estamos grabando. Subiremos los vídeos de las clases también a la plataforma por si algún día no podéis estar, que lo podéis ver más tarde o por si queréis repasar, ¿vale? Y ya está, en principio es lo que os teníamos que contar. Si tenéis alguna duda, pues nos contáis, ¿vale? Hola, María Ángeles. No, no eres María Ángeles, pero pone María Ángeles en tu nombre, perdóname. Hola, David. Bueno, solo decirte que, escucha, a mí no me ha llegado todo el calendario. No os preocupéis, ¿vale? Porque sabemos que hay gente, por eso decíamos que es posible que todavía no tengáis la contraseña para entrar a la plataforma, ¿vale? Pedirla a la persona con la que habéis hablado para escribiros al curso y os lo mandarán, porque no somos Silvia y yo quienes nos lo mandamos. Ah, mira, ya tienes eso, Jolín, qué rapidez. Vale, eso es fenomenal, ya tienes el tema uno. Sí. Vale, eso, el acceso al curso lo van a mandar desde vuestra comunidad autónoma. Una pregunta, ¿las hojas hay que imprimirlas para el curso? No es obligatorio imprimir nada, lo podéis mirar en vuestro ordenador, lo que... Es que es algo que yo utilicé el ordenador, entonces no lo voy a poder ver. Como tengo impresora, ¿cuántas hojas son más o menos? Son muchas, así que no os preocupéis, no hace falta imprimir nada. Nada. Si lo queréis ver en pantalla, lo veis en pantalla, si lo queréis imprimir. Ah, vale, pues vale. Eso elegís vosotras, ¿vale? ¿Qué hay que meterse para ver la primera clase de hoy? Hoy no hace falta meteros, ¿vale? Ya a partir del miércoles, lo que sí que hemos hecho, si os interesa la presentación que hemos hecho Silvia y yo, ya la hemos subido, ¿vale? Pero no es obligatorio meterse... De hecho, es que en la web de formación solo os tenéis que meter si queréis descargaros los materiales, tampoco es obligatorio entrar. Hola, pero ¿cómo se llama la página? Eso lo van a mandar, ¿vale? Ah, vale. Porque os tienen que mandar la contraseña, etcétera, entonces os lo mandarán. Vale. Olga y Silvia, a ver, he leído mi mensaje. Es que no sé quién eres. ¿Qué nos decías, JM? JM soy yo, José Má. Habéis leído mi mensaje, que la he puesto hace un rato. Es que, ¿sabes que están mandando cientos de mensajes? Mira, a ver, he atendido a las clases perfectamente bien. Antes de irnos, me gustaría que mostraseis de nuevo la imagen del mapa con los nombres de las diferentes comunidades autónomas. Ah, sin problema. Sí. Un segundito. Muchas gracias. ¿Esta? Ahí la tenéis, ¿vale? Sois gente de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Y mientras, si el compañero quiere apuntar, os voy a dar también un consejo. Como somos tanta gente, utilizar el chat para conoceros, que mola mucho cuando salís de la formación, pues teniendo más amistades, teniendo contactos. Usar el chat para, si os queréis pasar el Instagram, el correo, lo que sea. ¿Vale? Evidentemente, siempre cuidando vuestra privacidad. Pero estaría muy bien que salierais de este curso con amigos y amigas. Por ejemplo, Olga. Olga, ¿se podría poner, no sé, el teléfono aquí en el S o no? Yo tendría cuidado. Si os vais conociendo poco a poco, teniendo confianza, pues a lo mejor. ¿Sabéis que a través del chat podéis mandar mensajes privados? Podéis elegir el nombre de la persona que se lo quiere mandar y el teléfono solo se lo manda a esa persona en lugar de ponerlo. ¿Ves que ahí en el chat hay una pestaña que pone todos? Y podéis pulsar y elegir la persona. Pues yo el teléfono solo lo mandaría a la persona a la que se la quieres mandar. ¿Vale? ¿Os parece? Así, pues sabes que el teléfono solo tiene una persona. Yo no puedo estar puesto... Es que... Es que... Es que si no... Perdón. Dime, dime. Mira, yo... Yo este 20 de diciembre tengo que estar con febrera en la Navidad. No puedo acertarme. Bueno, eso ya lo vemos, ¿vale? Creo que necesitamos que hables un poquito más lento, que va muy rápido. Vale, mira. Yo este... El 20 de diciembre tengo que ir a pasar las domedades con mi familia. Sí, pero hay vacaciones en Navidad. Hay vacaciones, sí, sí. Las semanas de Navidad, la última semana y la primera de Navidad no hay clases. No os preocupéis. Vale, eso lo hemos tenido en cuenta porque todas y todos queremos irnos con... Bueno, con nuestros seres queridos. ¿Vale? Genial, David. Muchas gracias. Olga. Te lo hemos dejado. No lo puedes mandar tú. Hola, Doro. Goyo, ¿qué decías? Perdona, que no te escuchaba. En el chat no deja mandar un mensaje privado. ¿Ah, no? No. A mí me han llegado mensajes solo de alguna persona para mí. Pone de todos. Pulsar la flecha que hay al lado de todos. Pone enviar a todos. Me queda formador. Claro. Y luego más para abajo nos deja. Goyo, incluso puedes poner el nombre de la persona que tenga escrito y lo buscas porque como somos ahora mismo 100 personas conectadas, pues a lo mejor no les ve a todas. Pero tú pones ahí, por ejemplo, Esther y te sale Esther Ramírez, la compañera. ¿Vale? Hola, Jota, lo soy yo. Si es a Esther el mensaje. ¿Lo ves, Goyo? No. Hola, Gonzalo. ¿Te oyes? Vamos a probar a mandarte un mensaje a ti, Goyo, ¿vale? Venga, a ver si tú nos puedes responder. Te ponemos hola. ¿Lo ves? Sí. Y ahora tú, si respondes, seguramente solo nos llega a nosotras porque te sale automáticamente que puedas responder a Silvia y a mí. No, ha salido en general, ¿eh? ¿Ha salido en general? ¿Habéis visto el mensaje de Goyo? Pone hola, Goyo. ¿A ver en arriba? Es porque lo tiene. No, pero porque está escribiendo otra persona. Lo ha puesto otra persona. Pero, ¿habéis visto un mensaje de Goyo? Que pone hola. Sí. Es que están escribiendo mucha gente hola. Pero bueno, pues... Goyo, el mensaje que te hemos mandado nosotras solo lo ves tú, ¿vale? Tú nos puedes responder si quieres. Muy bien, ¿más dudas, comentarios o lo dejamos? Hola. Hola, Lola. No, me llamo Elena. Lo que pasa es que le puse Lola porque... Ah, y mirad, una cosa importante que podemos también practicar hoy. Sí. Ponernos el nombre bien para que no llaman gente de forma diferente. ¿Sabéis cómo se hace? Para hacerlo, modificarlo. Claro. Puse ahí en vuestra propia cara, en vuestro propio medio y la de la... Ah, sí, en los tres puntos. Eso, en los tres puntos. Tenéis con el botón a los tres puntos y ponéis renombrar, ¿verdad? Venga. Ah, sí, 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 sí. ¿Estáis practicando todas y todo eso? Y ponéis vuestro nombre real. No nos confundáis. Muchas gracias. Vamos a cosas raras. Elena, ahora sí. Elena, ¿qué querías contarnos? Bueno, que los temarios y todo por correo y, bueno, las clases de lunes, lunes, miércoles y algunos, pues, como... Es que tengo el horario ya impreso. Ah, genial. Lo digo, por preguntar también, a ver. Pues, los materiales, a lo mejor tu federación te los manda por correo, pero si no te lo mandan, lo tienes en la plataforma de formación, ¿vale? De acuerdo. ¿Tienes ya la contraseña tú, Elena, de la plataforma? Ay, no lo he mirado en el correo, creo que no. Bueno, no te preocupes. ¿De dónde eres tú, de todas formas? De un pueblo de Albacete, Montalegre, del Castillo. Vale, pues, si no te ha llegado ya, en breve te llegará, ¿vale? Te lo mando. De acuerdo, muchas gracias. A ti. ¿Dónde decir que se le cambia el nombre? A ver, está practicando. A ver, la gente del Centro Ocupacional... A Spain, va. A Spain, va. Está cortado. ¿Tenéis la mano levantada? ¿Queréis algo más? Sí, ¿dónde habéis dicho que todo he cambiado el nombre? Para que puedan... Arriba, en la pantalla, en la parte de la derecha, tienen que salir de tres puntitos. Es que también depende de cómo estás conectado, Josema. Vale, ojo. Vale. ¿Estás con el ordenador? Eh, Olga. Sí, estoy con el portátil. Un segundito, un segundito. Vamos por turno, ¿vale? Perdón. ¿Estás por el ordenador? Sí, estoy con el portátil. Con el portátil, vale. Pues, entonces, ahí, ¿no? No, no, es... Díselo tú. Sí, sí, lo que estábamos diciendo. Tienes que mirar en tu pantalla. Arriba, a la derecha, te tienen que salir tres puntitos. ¿Los ves? Arriba, a la derecha, lo que me pone es vista. Ah, es que está viendo esto. Déjame un segundito, a ver si... Yo creo que incluso con el botón derecho en su propia... Mira, una cosa. Si pincháis con el botón derecho en vuestra propia imagen, que en el caso de JPM no sale vídeo, pero en vuestro propio vídeo y pulsáis en renombrar, a mí también me sale. Con el botón derecho en vuestra propia cara. En la pantalla que sale cuando habláis, ¿vale? ¿Lo veis? Pulsáis en vuestra propia cara con el botón derecho y una de las opciones que a mí me sale se llama renombrar. ¿Lo veis? Sí. Vale, pues ahí lo pulsas y prueba a poner tu nombre. Mira, David, lo has cambiado súper bien. Genial, compi. Así no te llamo más. Madre mía. Bueno, pues si os parece, lo dejamos... Mira, Josema, perfecto. Ya estamos aprendiendo cosas en la primera clase. Hola, soy la uva. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Perdona, que te interrumpido antes. Que si va a haber algún examen, digo. No, lo que vamos a hacer es prácticas. Vale. Pero sí que las profes se fijarán en cómo hacen las prácticas para ver cómo van. Pero no. Vale. Gracias, Sol de Silvia. Gracias. Gracias a vosotros. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí, ya está. Muchísimas gracias, me ha encantado. Nos vemos el miércoles, ¿os parece? Sí. Vale, hasta el miércoles entonces. Chao. Los encantados. Un abrazo. Hasta el miércoles.